A menos de 30 días de que el Papa Francisco arribe a Morelia, se trabaja a marchas forzadas para conseguir los 23 mil voluntarios que se necesitan para apoyar en las vallas de los 17 kilómetros del recorrido desde Ciudad Industrial hasta el Estadio Morelos. El objetivo de la valla es poder ayudar al orden y un poco contribuir a la seguridad del Papa en el recorrido que es de aproximadamente 17 kilómetros, más o menos desde la Ciudad Industrial hasta el Estadio Morelos. El coordinador señaló que en este momento cuentan con un poco más de 13 mil voluntarios y espera que en los próximos días se sumen los 10 mil restantes que pueden provenir de cualquier parte de la República. ¿De dónde están llegando los jóvenes? Bueno, de las instituciones educativas, de los grupos scouts, de los movimientos juveniles y apostólicos que hay en las parroquias. Martínez Rubio apuntó que cualquier persona puede ser voluntaria y se podrán inscribir vía internet en la página de Facebook Voluntarios del Papa o acercarse a su parroquia. Añadió que el registro y la camiseta distintiva no tendrán costo. Con información de César Hernández, Informa Cuasar TV.